hola chicas bienvenidos a mi canal una vez más yo soy luz y me presento para todas y cada una de ustedes y tú amiguitas y de casualidad estás llegando por aquí y no suscrito pues bueno yo te invito cordialmente a que lo hagas aquí vas a encontrar un montón de muchísimas cosas se me fueron las cabras chicas este sí por ejemplo el maquillaje del día de hoy es la primera vez chicas que yo tengo un fondo no sé cómo vaya a verse ni nada de eso este estoy un poquito como que hijos si me saldrá el vídeo no me saldrá pero bueno echando a perderse aprende chicas así que pues bueno este también chicas les recuerdo que abajito en la descripción les voy a estar dejando el link directo a todas a todas mis redes sociales para que me sigan para allá chicas que yo voy a estarlas esperando con ansias locas y si ustedes desean recrear este maquillaje pues la verdad a mí me encantaría muchísimo muchísimo que me lo etiqueten ya saben que todo es opcional chicas pueden cambiar las tonalidades de sombra las tonalidades de delineado pero en esta ocasión yo quise utilizar un entorno en tono blanco para que pues resalte y miren que si resalta así que pues nada chicas disfruten ver este videíto todo completo por favor se los pido y pues nada sin tanto más nada que decir y tanto bla 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 vamos con este tutorial ok chicas vamos a empezar voy a estar utilizando este prebase de adara y lo voy a estar aplicando aquí solamente un poquito y con la yemita de mis dedos voy a empezar a esparcirlo por sobre todo mi párpado como ya se dieron cuenta yo ya realicé mi ceja así que vamos a empezar directo con las sombras voy a estar utilizando esta paletita que es de nikak trae unas tonalidades bien 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 bonitas esta paletita se llama moca mix y voy a estar utilizando esta tonalidad como color de transición voy a estar tomando con la brocha y voy a empezar a y me caló algo aquí y voy a estar colocando primero vamos a colocar chicas y ahorita vamos a difuminar así que colocamos ya que tenemos colocado a esa sombra con esta misma brochita vamos a empezar a difuminar los bordes como verán chicas yo este aplique hasta mi uve externa esa misma tonalidad así que así lo vamos a estar aplicando no importa si se pasan de sombra en esta parte de aquí porque ahorita vamos a aplicar sin limpiar esta área vamos a estar aplicando otra sombra satinada para darle más profundidad al área a mis ojos chicas voy a estar utilizando este que es la tonalidad más oscura de la paleta y con una brocha más pequeña voy a empezarlo aplicarlo en esta parte de aquí para darle profundidad y también lo voy a llevar a esta área de aquí ok así que vamos a estar aplicando esta sombra de aquí chicas así está la voy a estar aplicando lo que es en esta parte de aquí en mi almendra arriba de la tonalidad que aplicamos ahorita ahí lo vamos a estar colocando y ahora aplicamos aplicamos voy a estar utilizando esta tonalidad que este es como un tono cobre y con una brochita lengua de gato voy a empezarlo a aplicar en esta parte de aquí de mi almendra arriba de la tonalidad que aplicamos ahorita ahí lo vamos a estar colocando voy a estar tomando el delineador de NYX y voy a empezar a hacer mi delineado ahora ya que tengo mi delineado ahí chicas yo voy a estar tomando una pinza de este para delinear y yo voy a estar tomando un pigmento que se activa con agua y voy a estar haciendo un delineado en tono blanco me voy a estar haciendo el delineado en medio de mi párpado móvil y mi cuenca voy a quitar el exceso bueno chicas ya teniendo los ojos medio medio terminados yo nos vamos a ir un poquito con lo que es nuestra base y voy a estar utilizando el primer de Maybelline que este es el baby skin y lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar aplicando aquí en la yemita de mi dedo cierro el producto y empiezo a esparcirlo en esta parte de aquí ok nos vamos a ir con la base y voy a estar utilizando este de la marca Too Faced y voy a empezarlo a aplicar en esta parte de aquí de mi rostro y con la esponjita húmeda voy a empezar a difuminarlo la esponjita que voy a estar utilizando el día de hoy va a ser la de amorous ya está totalmente humedecida así que empezamos a aplicarlo ya saben chicas que yo siempre dejo el área de contorno libre para solo aplicar solamente la base, digo perdón, el corrector como corrector voy a estar utilizando este de Bisú que no sé qué número sea chicas no sé si es el 8, es el 9 o es el 6 pero es que no veo pero bueno, es el que vamos a estar aplicando también lo voy a estar poniendo en mi nariz arco de cupido en mi barbilla y nuevamente vamos a estar regresando con nuestro brocha y empezamos a difuminar ahora para contornearme mi rostro voy a estar tomando este también que es de Bisú este creo que es en el número 15 y voy a empezar a aplicarlo en esta parte de aquí para contornearme mi rostro darle una mejor perfilación ok ok la nariz también y con mi esponjita húmeda chicas también lo voy a estar difuminando para sellar chicas voy a estar utilizando el polvo de Black Radiance voy a estar tomando una borulita y voy a empezar a sellar voy a estar tomando la paleta de Profusion y voy a empezar a sellar mis laterales mi corrector vamos a empezar a retirar todo el polvo que tenemos en exceso ok chicas aplique lo que es delineador blanco en mi línea de agua y voy a estar tomando el tono marrón el más oscuro de la paleta y lo voy a estar aplicando en mi línea de pestañas pero sin llegar a tocar esa tonalidad blanca voy a estar utilizando la primera tonalidad que aplicamos y voy a empezar a difuminar ese tono marrón oscuro y difuminamos y difuminamos vamos a regresar al rostro chicas y voy a estar utilizando este rubor que este es de la marca NYX el que está quebradito ese mismo lo vamos a estar utilizando sacudo brocha y voy a estar aquí aplicándolo para darle un poquito de color a mis cachetitos ok así ahora chicas con muchísimo cuidado lo voy a cerrar ahora me voy a ir con el iluminador y voy a estar utilizando este de fórmula y vamos a empezarlo a aplicar en las partes donde yo quiero darle un punto de luz a mi rostro para que se nos vea más iluminado esta paleta trae un tono blanco chicas así que la voy a estar utilizando y lo voy a aplicar aquí en el huesito de mi ceja para darle un punto de luz ahí este mismo lo voy a estar llevando aquí en mi en mi lagrimal y miren la pigmentación de este tono blanco ahora chicas me voy a ir con el rímel y voy a estar utilizando este que es de rosa y voy a empezar a peinar mis pestañas chicas como labial voy a estar utilizando primero este lápiz que ya delineé que no sé de qué marca ya es como esta pequeñita no recuerdo y voy a estar utilizando esta tonalidad es como un tono nude subtono rosa que este es de la marca Black Radiance así que voy a empezar a rellenar mis labios me voy a ir con las pestañas chicas y las pestañas que voy a estar utilizando se llaman Lilia que son de mi línea de pestañas y vamos a estar colocando aplique un poquito de corrector chicas en la parte del medio para bajarle un poquito a la intensidad del labial y voy a estar utilizando el selene spray de Barrio Vadescu ok vamos a esperar a que seque un poquito y pues bueno chicas este es el resultado del maquillaje espero y haya sido de su agrado si es así pues bueno yo las invito ya saben a que me regalen un dedito arriba chicas a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo he hecho a que lo recreen y me lo etiqueten abajo en la descripción les voy a estar dejando el link directo a todas a todas mis redes sociales así que pues nada cuídense mucho Dios las bendiga las quiero las amo con todo mi corazón les mando como siempre muchos muchos besitos cachichurris un abrazo a distancia y pasenla bonita bye bye y